Nacional España arroja en lejía a la imagen de la Virgen del Rosario mientras procesionaba por Jaén. Una persona cuya identidad se desconoce por el momento arrojó lejía a la Virgen del Rosario mientras procesionaba por las calles de Jaén. La lejía, lanzada desde un balcón, no solo ha afectado a la imagen sino que también salpicó a varias personas que se encontraban en ese momento alrededor del paso. Varias personas se vieron afectadas por el líquido tras ser salpicadas, según han informado algunos testigos, entre ellos algunos músicos, costaleros y capataces. En el momento del suceso, a las 9 de la noche del día 2, algunas personas que se encontraban viendo la procesión dieron aviso a los agentes de la policía local que se encontraban en las inmediaciones. A través de varias cuentas cofrades de Twitter se ha pedido la colaboración ciudadana para identificar al autor o autores de estos hechos, de los que la cuenta, llamando al cielo, se hacía eco pocos minutos después de lo ocurrido. Desde la cofradía se han informado que valorarán los daños causados a la imagen y se estudiará la posibilidad de interponer una demanda.